El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. En tiempos de crisis, donde todo parece estar perdido, dice la palabra del Señor, no temas, porque yo estoy contigo. Ahora con ustedes, este es tu programa Contigo en la Mañana. Queremos hablarle del Hijo Pródigo, que está en Lucas 15.11, en las pantallas pueden ver este versículo, y dice así. Y Jesús dijo, cierto hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. Fíjate Alberto, que dice, y él les repartió sus bienes. Quiere decir que no fue solamente al que pidió su herencia para irse, sino que también el otro que estaba allí, él les repartió a ambos. En eso el padre fue muy sabio, y le dio a cada uno lo que correspondía. Uno decide irse, el otro se queda con el padre. Y muchos de nosotros muchas veces hemos dicho, pues yo me voy, yo me voy para el mundo a disfrutar la vida, y después regreso, regreso pensando que no sabe las consecuencias de esa toma de decisiones a veces a la ligera. Y en esta mañana el Señor quiere dejarte saber que debes pensar muy bien las decisiones que tomes, y que veas este ejemplo de esta parábola. Pero me estabas diciendo, Alberto, backstage, el trasfondo, ¿verdad? ¿Por qué surge esta parábola? ¿De dónde viene? Me estabas hablando de la oveja perdida. Sí, mira, Jesús cuando llega a la tierra, ¿verdad? Viene a traer el reino de Dios a la tierra. Entonces estamos viendo que los fariseos no estaban haciendo lo correcto, sino que estaban enfocados, cuando él entró al templo, que decía que lo que vendían las ovejas para los sacrificios y todo, eran ellos, los fariseos. O sea, que se estaban enriqueciendo, estaban haciendo muchas cosas como fuera de orden. Y entonces Jesús viene a cortar todas estas costumbres que ellos tenían, ¿verdad? Que era la ley, que dice que la ley, pues, nadie la podía seguir. Y lo vemos aquí cuando Jesús sana a una persona que tiene un brazo encogido, ¿verdad? Tiene una deficiencia en su brazo. Dice hidrópico. Entonces dice que lo sanó un día sábado. O sea, que un día que es sagrado para todos los fariseos, la ley judía. Entonces, al sanarlo, le dice a los fariseos, le dice, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podía replicar a esas palabras. O sea, que ellos le exigían a las demás personas que siguieran la ley, pero muchas veces ellos no lo hacían. Se parece mucho a cosas que pasan en nuestro país. Eso pasa muchas veces. Por eso tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Para que nos dé guianza, ¿verdad? Entonces, también en el 15, uno nos está hablando de quién era que los seguían, por qué era que él estaba dando estas enseñanzas del reino. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos. Y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. O sea, él tenía pecadores que lo seguían, ¿por qué? Por sus enseñanzas, estaba maravillado con toda la sabiduría que venía de parte de Jehová. Pero lo seguían también los fariseos, ¿para qué? Para murmurar y tratar de hacer lo que da el mar. Era una amenaza para ellos, para su... Sí, lo estaban como si fuera chequeando, ver qué es lo que está haciendo este hombre. Este hombre está creando sus situaciones. Verlo en que fallaba. Es un revolucionario. Viene a acabar con nosotros. Pues en esta parábola, pues vemos eso, ¿verdad? Y cuando vemos esta parábola del hijo pródigo, pues él está hablando de cómo ellos deben... sentirse con el pecador, ¿verdad? Porque ellos, como eran tan santos, imagínate cómo veían al pecador. Ellos no tenían ningún tipo de doctrina de acercarlos al Señor, ¿verdad? Porque todo era malo, todo era una... Una condena. Todo era condena. Era como un dios de castigo, un dios que estaba amenazando todo el tiempo. Si tú no haces lo que dice la ley, tú eres condenado. Esa era la cultura, porque esa cultura ya para aquel tiempo, pues Dios la dio para el que era bien fuerte. Tenía que encauzar el pecado, ¿verdad? Tenía que enderezar ese pueblo. Ya tú ves como Moisés, tantas situaciones que pasó, que tuvieron que levantar. Que dice que Jesús fue levantado como Moisés levantó la serpiente en aquel tiempo, ¿verdad? Para que todo lo que viera la serpiente, pues no muriera de las picadas de la serpiente. Pero volviendo a la parábola, pues él está hablándole a cómo deben ser para los pecadores, ¿verdad? Cómo tienen que hablarle, cómo vamos a traer y cómo debe ser el cristiano con el perdido, con el pecador. Y yo me identifico mucho con esto. Cuéntame, cuéntame un poco. Porque aquí, ¿verdad? Tenemos este hombre que dijo a su papá, ¿verdad? Volviendo para los que nos están escuchando y viendo. Este hombre dijo, no, yo quiero lo mío, yo quiero lo mío, dame lo mío que yo me voy. Y todo lo que tú me has enseñado, pues yo me lo llevo. Pero yo quiero hacer con mi dinero lo que a mí me plazca, como decimos nosotros los buenos boricuas. El otro, pues se quedó con su papá, ¿verdad? Fíjate que ahí siempre pasa eso. Hay un hijo que se quiere independizar y se quiere ir. Pero a veces, muchas veces veo muchos hijos que se quedan toda la vida con sus padres. Ajá. Cuéntame, ¿en qué plano? ¿Cómo tú te identificas con esto del hijo pródigo, verdad? ¿Nos puedes dar un poco de tu testimonio? ¿Cómo tú te sientes con esto del hijo pródigo? Porque entendemos, ¿verdad? Que tú has sido, como yo también, un hijo pródigo. Pues mira, antes de nosotros llegar a los pies de Jesús, que los ojos nuestros hayan sido abiertos y nuestros oídos están destapados, ¿verdad? Para poder, esta palabra que nos llegue al corazón y nos cambie completamente. ¿Por qué? Porque yo fui cambiado completamente a los 47 años de mi vida. O sea, yo estaba sin absolutamente nada. No vivía con mis padres. Había perdido mi esposa, mi hija. No tenía carro, no tenía nada. Absolutamente nada. ¿Por qué? Pues ahí vamos como el hijo pródigo. Yo me identifico, ¿por qué? Porque aunque yo no estaba en la iglesia, pero Dios, cuando nosotros nacemos, Él nos da una herencia, vamos a decirlo así. Yo lo comparo con mi juventud. Esa herencia de juventud que cuando tú la tienes, no la vas a volver a tener. Sí, eso no vuelve, eso no vuelve. Esa energía, ese sueño, todos estos ímpetus, ¿verdad? Todo este vigor. Todo ese vigor. Pues yo ese vigor, al no tener a Jesús, no tener a nadie que me encaminara, sí lo escuchaba. Sí llegué a ir a la iglesia católica y escuchar algo de la palabra. Ahora, sí llegué a ir a hacer este, en la calle, con el tratado. Pero, ¿qué sucede? Cuando tú no tienes un mentor o tienes, o sea, no son abiertos tus ojos. Cuando el pecado te es más... Agradable. Más agradable. ¿Por qué? Porque cuando eres joven tienes todo lo que crees que lo puedes hacer. Todo te parece muy sencillo porque no tienes responsabilidades. Eso es así. Estás en la calle, sales, llegas a tu casa, tienes todo lo preparado. Pues yo, en esa área, toda esa herencia que Dios nos da, pues yo la desperdicie. ¿La desperdicie dónde? Pues en la calle, como el hijo pródigo, yendo a pop, todo lo que cobraba lo gastaba en drogas o en sustancias, en bebidas, en cosas que quería llenar y hacer lo que otros hacían. Pero, ¿cómo te sentías? Te quiero hacer esa pregunta. Ok, después que tú ibas y vacilabas, te ibas de jangueo, como dicen los jóvenes, te ibas a beber un viernes y llegabas un lunes. Cuando tú llegabas a tu casa, ¿tú te sentías alegre? ¿Tú te sentías satisfecho? ¿O tú te sentías frustrado, agobiado, desilusionado? Mira esto, Olga. Al principio, todo chévere. ¿Por qué? Porque como para ti nada es malo, tú estás haciendo lo correcto, pues tú vas llevando una vida en ese ambiente. Y sigues, pero ¿qué sucede? Que la palabra te dice que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. Correcto. Y como él te va llevando, no te va llevando... De cantazo. Él te va llevando, sigue gozando, sigue gozando, que yo... Te cojo al final. Mi propósito, es como el propósito. La palabra te dice que nosotros, cuando venimos al Señor, nosotros vamos de gloria en gloria, de poder en poder. Pues en el mundo de las tinieblas, ¿cómo anda? Pues como lo llama un rubriente buscando a quien de hora. Cuando tú caes en sus garras, él te va dando y diciéndote, mira qué chévere, que bien te va, y mira, vacilaste. Tienes que conseguirte a aquella muchacha, te fuiste por ahí, te fuiste por acá. ¿Por qué? Porque está joven, está bien vestidito, perfumado. Pero ¿qué sucede? Mientras pasa el tiempo, esta conducta me va llevando poco a poco a no tener dinero, porque todo lo gastaba entonces en droga. Ya no tenía tantos amigos. ¿Por qué? Porque estar bebiendo y estar esto, muchas veces había muchos conflictos. Muchas veces, en los sitios que iba, muchas veces, pues, hasta armas me sacaron y me habían apuntado. O sea que estuve siempre en un borderline en la vida, muchos accidentes de auto. O sea, era una vida que poco a poco me fue llevando atrás, atrás. O sea, no veía ningún tipo de avance. O sea, que tú me puedes decir que tú sentías que aunque tú estabas a una velocidad rápida, en cuanto a, qué chévere, la estoy pasando, estoy jangueando, estoy gozando, yo bebo, yo vacilo, salgo con mujeres, me fumo aquello, me fumo lo otro, y tú juras que estás, eh, qué chévere. Sin embargo, ves que tu vida se va gastando. Se va gastando. Porque el reloj sigue corriendo, los días siguen pasando, y ese cuerpo tuyo, esa mente tuya, sigue gastándose. Exactamente, Olga. Y ya pues llegó un momento en que yo no quería vivir. Ya yo no quería, no tenía deseos de hacer nada. Estaba hastiado, agobiado. El pecado me tenía, o sea, bien desmoralizado, depresión. Y hasta que un día, pues, hice como el hijo pródigo, entré en sí. Pues vamos, ¿verdad?, a buscar ese versículo, ¿verdad? Perdón. Que dice, y le repartió los bienes, no muchos días después, disculpe, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó, que viene siendo lo que tú hiciste, malgastar tu tiempo, tu energía, tu dinero, tu familia, tuvo que pagar las consecuencias de tú no estar ahí. Eras un padre ausente, ¿verdad? Así mismo. Eras un esposo ausente. Muy fuerte. Entonces, su hacienda viviendo perdidamente, tú sabes, tú te puedes identificar, porque tú estabas viviendo perdidamente. Dice, en la 14, cuando lo había gastado todo, vino un gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidades. Quiere decir que todo iba chilling, según él, ¿verdad? Según él, todo iba chilling, pero no sabía que dice la palabra que aprovechando bien el tiempo en Efesios 5.13, porque los días son malos. Y nosotros a veces continuamos en nuestra agenda personal, creyendo que, ah, que todo va a estar chilling, que íbamos a pensar nosotros que en el mes de enero del 2020 íbamos a empezar a tener estos epicentros de terremotos, de temblores, y eso nos ha cambiado la vida. ¿Por qué? Porque muchos estaban como, ¿verdad? Por aquí voy yo. Hay mucha ansiedad, mucha ansiedad. Y ahora todo el mundo está preocupado, está diciendo, wow, esto nos puede costar la vida. Porque mientras todo va a Chile, mientras todo está chévere, nos olvidamos del Señor. Esa es la verdad. Mientras todo está chévere, pues nosotros decimos, ok, papá Dios, tú estás allá arriba y yo estoy acá abajo, pero tú allá y yo acá. Déjame hacer lo que me dé la gana. Pero entonces el tiempo va pasando y de un día a otro la vida de un ser humano puede cambiar dramáticamente. ¿Verdad que sí? Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y lo mandó a sus campos a apacentar los cerdos. Mira dónde cayó este hombre. Este hombre de haber tenido dinero, de haber tenido tal vez fama, todo el mundo es amigo mío, todo el mundo sale conmigo porque me pagan los tragos, me pagan la droga, me pagan las mujeres. Ay, todo el mundo me quiere mucho, pero cuando se acaba el dinero, ahí es que tú te das cuenta quién realmente son tus amigos porque todo el mundo corre por su vida. ¿Verdad que sí, Alberto? Entonces dice aquí que él se acercó a los ciudadanos de aquel país y le lo mandó a sus campos a apacentar los cerdos. O sea, que él llegó a estar con los cerdos y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Óyeme, ya no era famoso, ya no tenía amigos, ya no estaba chilling, como dicen los jóvenes. No. Y entonces, ¿qué le pasó a él? Entonces volvió en sí. Este hombre cayó en tiempo, como decimos nosotros, y dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Él dijo, espérate un momento, que en casa de mi papá hay comida, hay alimento, voy a estar seguro, voy a estar bien. Oye, esta mañana el Señor te dice, regresa a casa, regresa a casa de tu papá. No importa cómo esté. Muchas veces, Alberto, las personas nos dicen en la calle cuando evangelizamos, no puedo llegar a la casa del Señor como estoy. Tengo que dejar algunas cosas. Y yo siempre le digo, no, ven tal como estás, ven tal como estás, porque el Señor es el que te va a reconstruir, el Señor es el que te va a levantar, el Señor es el que va a limpiar todo el lodo sinagoso que hayas podido adquirir en el mundo. El Señor quiere levantarte en esta mañana, el Señor quiere que vuelvas a casa, y va a ser como ese papá que fue un papá amoroso, un papá que corrió a buscar a su hijo. Fíjate, Alberto, que el hijo no corrió hacia el padre, el padre corrió hacia el hijo. Y dice aquí, me levantaré, este es el joven pensando, e iré a casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Fíjate que él quería llegar a la posición de un trabajador en la casa de su papá. Ya él no se sentía hijo, Alberto. Ya él no sentía que era digno de llamarse hijo. Y por eso mucha gente, cuando han corrido esta vida, cuando tú los invitas a la iglesia, dicen, no, 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 espérate un momento, que es que tengo unas cositas que dejar. Y yo le digo, no, ven tal y como estás. Ven tal y como estás, porque él te está esperando con los brazos abiertos. Él no te está esperando con un fuete, ¿verdad? Con un látigo. Vente que te voy a dar 15 latigazos porque hiciste tal pecado. Eso me acuerda a mí una iglesia donde yo pertenecía antes que me decía, no, tú vas a rezar tal cosa. Dependiendo el pecado, eran los rezos. No, eso no funciona así. Él dice, ven tal y como estás. Un corazón constrito y humillado. Constrito y humillado. Él no lo rechaza. ¿Verdad que sí? Amén. Pues me gustaría, ¿verdad? Que pudiéramos escuchar esta alabanza. Pudiéramos escuchar esta alabanza que te va a recordar como el hijo pródigo. Que ya tú no eres esclavo, sino que ahora estás libre. Amén. Porque él te da libertad. El hombre puede caer, pero dice la palabra que siete veces cae el justo y siete veces lo levanta Jehová. Amén. Y aquí estamos para decirte que hay esperanza, que Dios está contigo como poderoso gigante. Amén. Regresamos enseguida. Amén. Y seguimos aquí con la parábola del hijo pródigo. Y estamos hablando, Alberto, de que este joven, luego que gasta todo su dinero y hace todo lo que él quiso y que él entendía que eso le iba a dar felicidad, gozo, un estándar de vida, ¿verdad? Aquí estoy yo gastando mi dinero, tengo amistades, la estoy pasando bien chilling. Se dio cuenta que se le acabó el dinero, que ya no era tan famoso, que ya no tenía tantos amigos y se acordó que en casa de su papá había alimentos seguros y ya había llegado al lodo sinagoso porque ya estaba ahí trabajando con los cerdos, que era como decir el trabajo más degrinante para cualquier ser humano, ¿verdad? Yo me imagino esa escena, ¿verdad? Tiene que haber sido bien fuerte para él. Pero se acordó que su papá estaba bien y que podía regresar a casa de su papá. Oye, el Señor te está diciendo que tú te recuerdes que puedes regresar a casa de tu papá en el día de hoy, que Dios te está esperando con los brazos abiertos. Y dice la palabra que él dijo, no, yo voy para casa de mi papá, ya no soy digno de llamarme hijo. Y yo te pregunto, luego de que tú tuviste este estilo de vida, ¿verdad? Donde derrochaste tu dinero, tu matrimonio, como decimos nosotros, en la jerga puertorriqueña se fue por la borda, ¿tú entendiste que había un papá que te estaba esperando? Sí. Quiero indicar que gracias a tu hija, la que trabajaba en el mismo lugar que yo con mi hermano, ella me invitaba a la iglesia para que tú veas lo importante de que nosotros, cuando estamos ya, hemos venido al Señor, lo importante que es que invitemos a otras personas, ¿verdad? Que seamos luz. Dice que somos luz en la tierra, ¿verdad? Que somos lámpara. Que si tú pones la lámpara debajo de la mesa, no alumbra, si la pones arriba, va a iluminar a todos los que están alrededor. Pues tu hija estuvo a bien invitarme. Y vine aquí a la senda en varias ocasiones. Y escuché la palabra y demás. ¿Qué sucede? Que cuando yo sigo con mi estilo de vida, caigo bajo una sobredosis de droga, vine a la ambulancia, me ponen unos chupones para chequearme y demás. Ya a la semana había ido a un detox ambulatorio con unos medicamentos y estaba luchando. ¿Por qué? Porque me acostaba y soñaba que estaba usando sustancias, no podía dormir. Las ojeras. Y ahí yo, dice como el hijo pródigo, me acordé de una iglesia que me habían invitado, de una iglesia que alababan al Señor, una iglesia que había un Dios de poder. Aleluya. Que podía cambiar, no importa la situación que fuera. Tu lamento en Bahía. Que yo escuchaba que en el tiempo de Moisés abrió el Mar Rojo, a Daniel que lo tiraron en una fosa y que no le cerró la boca a los leones, no se lo comieron. O sea, escuchaba a un Dios que era, que hacía grandes cosas. Yo pasando por esta situación sin conocer, después de tantos años con ese hábito, ¿verdad? De que el mundo me llamó, me arrastró, me casó, o sea, te sedugo, me atrajo. Así que joven, tú que me estás viendo en esta hora, yo te invito a que te acerques a alguna iglesia que se predique que Jesús es el Salvador, ¿verdad? Que murió y resucitó para que puedas recibir esta sana doctrina y este libro sea de guía para tu vida. Porque en este libro vas a encontrar todas las respuestas que tú puedas tener para tu vida. Y te aseguro que no te vas a arrepentir. ¿Por qué? Porque Él no te dice que no vayas al cine, no te dice que no vayas a la playa, no te dice que, o sea, que no estés con tu familia, que no bailes. Sí, todo en orden, ¿verdad? Y con decoro, ¿verdad? Pero volviendo aquí, pues me acordé de este Dios que me había invitado a tu hija aquí a la iglesia y vine. Y yo dije, espérate, ya yo no tengo otra opción. ¿Por qué? Porque esto solamente es la paz que yo no tengo. Solamente, pues, voy a buscarla, ¿verdad? A este Dios. Amén. Y mira, volviendo, ¿verdad? A esta palabra, me gusta mucho cuando este joven decide regresar a su casa, como el padre sale corriendo a buscarlo. Y dice aquí, y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero el padre le dijo a los siervos, esta parte a mí me da deseo hasta de llorar. Pronto trae la mejor ropa. Amén. Así hizo el Señor contigo. Amén. Y vestido y ponle un anillo en su mano. Amén. Y sandalia en los pies. Y trae el becerro engordado. Matad y comamos y regocijémonos. Dios, porque este hijo mío estaba muerto, muerto, fíjate como dice que estaba muerto y estaba caminando por la calle y estaba supuestamente disfrutando, pero realmente estaba muerto. Amén. Así hay mucha gente allá afuera que están caminando, están comiendo, están trabajando, pero están muertos espiritualmente. Amén. Y ha vuelto a la vida. O sea, ha resucitado. Amén. Y estaba perdido y ha sido hallado. Aleluya. ¿Sabes? No es que tú estás por ahí, no, tú estás perdido. Aleluya. Entonces me gusta mucho donde dice que el anillo era una señal de una condición de hijo. O sea, ese anillo no se le daba a todo el mundo. Ajá. Tú sabes. Y cuando tú llegas a los pies del Señor, el Señor te viste con una ropa nueva. Oye, yo me imagino esa escena de él quitándole los trapos sucios, los trapos rotos. Yo siento a Dios. Amén. Quitándole toda esa inmundicia. Amén, amén. Limpiándolo. De todo eso que lo tenía agobiado. Amén. Frustrado. Sí, sí. Donde él se sentía derrotado, acabado, frustrado, como decir, ya no quiero vivir. Amén. Si yo voy a seguir en esta condición, yo no quiero vivir. Y allá afuera hay gente que nos está escuchando, que se sienten así, agobiados, frustrados, desilusionados, que tal vez en su juventud, en su niñez, le dijeron, tú no vas a ser nadie en la vida. Como la película que estábamos viendo de este joven que jugaba a soccer y le decían que no iba a ser nadie en la vida, que no lo iba a lograr. Pues yo te tengo hoy buenas noticias, porque este programa es para dar buenas noticias al cansado, al trabajado, al agobiado, al frustrado. Ven, ven a Jesús, que Jesús puede levantarte y ponerte el anillo y ponerte la ropa limpia y quitarte toda la inmundicia que hayas podido coger en el mundo. Dice aquí, en el 1522, estamos en Lucas, el anillo era una señal de su condición de hijo y el mejor vestido, sin duda, del padre. Era prueba de aceptación de un nuevo en la familia. ¿Cómo tú te sentiste cuando llegas a los pies de Jesús, cuando Jesús te hace partícipe de su herencia y te dice, ven, Alberto, ven a mí, que yo te voy a levantar, yo te voy a restaurar. Todo ese tiempo que tú dices que lo perdiste, porque muchas veces nos frustramos, dijimos, perdí mi juventud, perdí mis energías, perdí mi hogar. Y lo único que tú hablas es de pérdida, pero cuando tú llegas a Jesús, toda esa pérdida se convierte en ganancia, porque lo que el enemigo usó para destruirte, lo que el enemigo usó para burlarse de ti, decirle, tú no vas a hacer nada a los 47 años, tú lo has perdido todo. El Señor te dice, no, eso no funciona así. Yo te pongo el anillo, yo te pongo la vestidura y tal vez perdiste 15 años, pero lo que perdiste en 15 años, en un año yo te restauro, en un año yo te levanto. Cuéntame, cuando llegaste a ese momento, ¿cómo te sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Sentiste libertad? ¿Sentiste esperanza? ¿He vuelto a vivir? Porque tú sales de la muerte a la vida. Hay un cambio radical en ese momento. Pues mira, Olga, te voy a decir que esas son decisiones que uno toma en la vida. Según yo tomé decisiones de usar droga, de usar alcohol, joven, ¿tú qué me estás escuchando? Si hay decisiones en tu vida que tú tienes que tomar, que sean decisiones para bien, no sean decisiones para tu destrucción. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a este mundo con todo, Dios nos equipó con todo para nosotros llevar una vida feliz y fructífera. Cuando uno toma decisiones de usar droga, estás quitándole a Dios un espacio. ¿Por qué? Porque quieres ser feliz, o sea, tú no eres suficiente para yo estar feliz y contento. Estás buscando drogas para satisfacer, para sentirse elevado, sentirse muchas veces para quitarte la timidez. Y es un escape, es un escape. Otras veces para frustraciones, otras veces para estar en un grupo. Y son decisiones que tú tomas que lo que hacen es quitarte. ¿Por qué? Porque te quitan tu personalidad real. O sea, porque cuando esos efectos se van, ¿qué tú vas a hacer? O sea, tienes que saber que Dios te dio una personalidad única, que no hay dos personas iguales. Y hay espacio aquí para todos, ¿verdad? Todos en este mundo, todos tenemos nuestro lugar. Nuestra pastora no estaba hablando sobre eso, sobre las personas. ¿Por qué no se puede uno mirarlas como a todo el mundo tiene su sitio? ¿Verdad? Su propósito, su propósito en la vida. No importa su condición, pero tienen unos dones y unos talentos que Dios les ha dado. Y mira, los encaminas por este lado. Pues mira, Olga, cuando yo vine a la iglesia, pues fue una decisión que yo dije, mira, yo no puedo, yo estoy en este distósito, no estoy usando esto, pero no puedo, no tengo paz, no puedo dormir, tengo una ojera terrible. Y yo tomé la decisión, después de ver la prédica, ir al frente y entregarle mi vida a Jesús. Y yo levanté las manos e hice la oración de fe. Y me encanta la oración de fe porque cuando termina, en Romanos 18, que te dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación y después te dice, y no serás avergonzado. Esa parte es la más que me motiva a mí que él te dice que no te va a dejar en vergüenza. Aleluya. Y yo puedo, estoy testimonio vivo de eso, de que él no me ha dejado en vergüenza, porque estoy aquí hablando de sus grandezas y sus proezas. Amén. Y entonces todos esos años de pérdida, todos esos años económicamente donde no tenías nada prácticamente, porque vivías con tu mamá, un hombre ya a los 47 años, es para pues tener su casa, tener, tú sabes, estar, su carro, sus cositas. En un corto tiempo, en un lapso de prácticamente un año, porque fue un año lo que pasó, el Señor empezó a reconstruir tu vida y empezó a darte cosas, cosas no solamente materiales, sino cosas emocionalmente paz, emocionalmente te trajo una ayuda idónea, que está aquí delante de ti. Exactamente. Esa parte es la parte de mucha alegría y de gozo. Claro, claro, claro. ¿Por qué? Porque todo lo pone en orden. Y como dice aquí en lo del hijo pródigo, que dice que sacó su mujer vestido, ¿verdad? Pues cuando tan pronto yo hice esa declaración, él cambió mis vestiduras. Esas vestiduras de frustración, esas vestiduras de drogadicción, de pecado, me vistió de salvación. Aleluya. Sí, me vistió, me puso un vestido de salvación. O sea, él sacó de mí todo ese pecado y todo esto que me estaba atormentando, ¿verdad? Y dice que cuando me puso, pone el anillo, pues ese anillo es del pacto que él hizo en la cruz, ¿verdad? Que nos limpió de todo pecado con su sangre. Cuando nos dice que le puso la sandalia, pues para los siervos, los que eran esclavos, eran los que andaban descalzos. Cuando te pones la sandalia es que eres hijo. Aleluya. Y ya él me quitó, me puso la sandalia, ¿verdad? De la salvación, me puso la sandalia de que ya todo, ya yo no soy esclavo del pecado. Aleluya. Que no soy esclavo de todo lo malo que yo hacía. Y ahora yo soy hijo. Aleluya. Cuando vemos esto, yo te digo que cuando yo fui a casa, después de esta oración, que muchas veces tú dices, ah, eso es una oración, una oración, que no, pero tú lo que estás frente a una nube de testigos, tú con tu boca estás declarando que Dios es el dueño de tu vida. Amén, amén. Y así mismo, ese poder de esa oración, de yo expresarlo con mi boca, cuando voy a mi casa, que yo que no podía dormir, descansé estupendamente, hasta el día de hoy. No has tomado más pastillas, llevas ya 13 años casi, limpio de toda droga, sin ningún traspiés que se dice cuando tú echas para atrás. Nunca he ido recaída, nunca he ido a tocar el alcohol, el cigarrillo, ningún tipo de droga. Nada cambió mi vocabulario, antes que yo me pasaba hablando malo, todo era... Palabras oeses. Sí, palabras del ambiente que estaba. Por eso dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Porque cuando tú estás en un ambiente que todo se habla mal, pues eso es lo que se te añade. Amén. Pero yo le doy gracias a Dios por esta iglesia, que me ha abierto sus brazos, ¿verdad? Así como el hijo pródigo cuando fue, se apareció de vuelta a su casa, que el padre corrió con sus brazos abiertos. Pues yo te digo en esta mañana que así está Dios esperando por ti, joven. También no importa la edad que tú tengas, porque yo a los 47 años cuando pensaba que todo, que ya no había nada más que hacer con mi vida. ¿Por qué? Porque ya había, no tenía nada. De edad 47, yo me miraba en el espejo y me veía y yo decía, guau. Tú decías, bueno, ya me están saliendo canitas por ahí. Ya no soy tan jovencito. Me quedé, me quedé aquí. Sí, pero fíjate lo que Dios tenía para ti, una familia hermosa, eres empresario de Panisain, eres el presidente de una compañía de rotulación, Dios te ha levantado. ¿Y de qué manera? Así mismo. Porque dice que lo vil y lo menospreciado que para el hombre no sirve, eso es lo que levanta el Señor para avergonzar a los sabios. Tú que nos estás escuchando en esta mañana, yo te hago la invitación, ¿verdad? De que aceptes al Señor como tu Salvador, que le des la oportunidad de abrir tu corazón y repetir esta oración conmigo, una oración sencilla, una oración que va a ser el cambio en tu vida. Estamos ya por casi terminar el programa. Viene una sección hermosa que se llama Lecturas que edifican tu alma y todo lo que no se haya podido terminar en el día de hoy, el jueves volvemos de 8 a 9 de la mañana. Entonces, repite esta oración sencilla conmigo y luego vamos a una reflexión. Señor Jesús, en esta hora yo te acepto como mi Salvador. Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mí y limpiarme con tu sangre de mis pecados. Te pido perdón y te pido que pongas mi nombre en el libro de la vida. Y tú me dices, Olga, ¿qué oración tan sencilla? Pues mira, esa oración es la clave para tú pasar de muerte a vida, como Alberto, que pasó de muerte a vida, como yo que pasé de muerte a vida. En otro programa daré parte de mi testimonio porque hemos sido personas restauradas, levantadas. Aquí en la iglesia, la senda antigua del barrio Piña, le invitamos el miércoles a las 7 y media de la noche y el domingo a las 10 y media de la mañana. Los viernes se reúnen los jóvenes. Le damos gracias a esta emisora de podernos dar la oportunidad y le damos gracias a Alberto por estar con nosotros en esta mañana. Ahora regresamos con una reflexión de lecturas que edifican el alma. En esta sección vamos a tener lecturas que edifican el alma. Y quiero dejarles saber que estas son cartas de Elohim, de la pastora Vicky Santiago de Aquino. Y estaremos en este mes de febrero, mes del amor, hablando de cuánto el Señor te ama, de cuánto el Señor quiere que sepas, hija o hijo, cuánto Él te ama y cómo Él piensa de ti. Dice, tu valor es incalculable. En esta mañana el Señor quiere que sepas que el valor tuyo es incalculable. Amada mía o amado mío, eres un hijo o una hija diamante y tu valor es incalculable. Aunque otros te miren como una piedra sin forma y rústica, yo estoy trabajando en ti. El problema es que siento que siendo escogidas y libres, piensan como esclava y como huérfana. Va muy bien a la par con el programa de hoy, hijo pródigo. Hija o hijo, llámate como yo te llamo, piensa como yo pienso de ti, habla como yo hablo de ti y mírate como tu Elohim te ve. Vosotros soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz. Primera de Pedro 2.9 Eres única o único, eres de la realeza, yo te he dado la identidad de hijo o hija, mujer o hombre de propósito y eres llamado para conquistar. Con amor eterno te he amado, tú Elohim. Si quieren adquirir este libro, pueden comunicarse aquí a la emisora 730-5880. Pues Alberto, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por esta oportunidad, este programa hermoso que nos has dado, comenzando contigo en la mañana, que se estará transmitiendo martes y jueves de 8 a 9 de la mañana en vivo. Esto no es grabado y estamos aquí en la senda FM online. Dios les bendiga, escuchen esta alabanza y con esto terminamos nuestro programa por el día de hoy. ¿Les esperamos? Sí, les esperamos. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.